Calma, parente, yo siento alrededor Una electricidad que puede confundir Quiero poder correr los esquemas sin más romper Siguiendo lógicas imprevisibles Pasan imágenes, fragmentos de mi memoria Me quedo en silencio aquí Y sé que es calma, parente Y pronto cambiará Raros momentos yo siento así La soledad que forma parte de mí Un largo viaje que acabará Mi compañera será la libertad El aire de mar, sol, respiraré En abril el sol nos calentará A los dos Las puertas del corazón Que tiempo atrás cerré Al mundo ya abriré Volverá el sol a entrar Estoy tranquilo y sé Que es solo calma, parente Sé que algo sucederá en mí Raros momentos yo siento que La primavera de aquí me llevará Lluvia con sol Lluvia con sol y el viento que guía Hace más dulce esta melancolía El aire de mar, sol, respiraré En abril el sol nos calentará En abril el sol nos calentará A los dos Luego en abril el sol nos calentará Un largo viaje que acabará Un largo viaje que paz me dará Mi compañera será la libertad El aire de mar, sol, respiraré En abril el sol nos calentará Llego viaje que ostras se acתיack Un Livio Despacito Un suicidio Una deserta Un Who Yo siento alrededor una eléctricidad que puede confundir, calma parente. Yo siento alrededor una eléctricidad que puede confundir. Gracias por ver el video.